La fatiga de decisión tiene que ver con el desgaste mental que tenemos al momento de justamente tomar decisiones. En la vida diaria tenemos un montón de información que tenemos que decidir qué elegimos. Desde que nos levantamos, a qué hora nos levantamos, qué ropa nos ponemos, qué vamos a comer. Y si bien esto no es un trastorno clínico, pero sí es un padecimiento de miles de personas. Es más, seguramente algunos de ustedes se van a sentir identificados con esto porque tiene que ver con que llega a determinada hora de la tarde y uno se siente cansado sin haber hecho actividad física o haber tenido algún desgaste que justifique este cansancio. Las consecuencias que trae la fatiga de decisión tienen que ver también en la vida cotidiana y pueden ser a corto o a largo plazo. Entre ellos el mal humor que tenemos al final del día, la irritabilidad, la falta de tolerancia, el cansancio, como dije anteriormente, que puede ser terminar generándose hasta un cansancio físico. Y como cuando estamos cansados no podemos pensar bien, esto nos lleva a tomar malas decisiones. Después también se puede ver en la falta de fuerza de voluntad, la dificultad para mantenernos concentrados, despiertos. Y una actitud apática, como que todo nos da lo mismo. Nos da lo mismo mirar, por ejemplo, en lo que son una serie, me da lo mismo ver la que me recomendaron que la que no me recomendaron, la voy a ver por las dudas. O se ve también cuando llevamos a un niño a un kiosco y le decimos, bueno, elegí algo. Y el niño se pierde en tantas cosas y no sabe qué elegir. Todo esto nos genera fatiga, después si esto se intensifica nos genera estrés y esto puede llegar, sí, después a un trastorno. Bueno, ¿qué hacemos ante la fatiga de decisión? Primero, empezar a prestar atención, porque como son decisiones que tomamos todos los días, todo el tiempo, estamos cansados pero no nos damos cuenta del por qué. Entonces, una de las herramientas que nos puede servir para afrontar esto es establecer rutinas, estructuras, que tienen que ver con una rutina diaria, una rutina semanal, que la haga cada uno, porque no todos tenemos los mismos gustos, las mismas necesidades. Dentro de esta rutina poder disminuir opciones, porque esto es lo que lleva al desgaste mental. En el programar el día, tener en cuenta las obligaciones, la rutina que tenemos ese día de la semana, el descanso y el tiempo personal. Porque si nos olvidamos del tiempo personal, nos olvidamos de nosotros. Y también tenemos que tratar de hacer las tareas más difíciles al principio del día, porque necesitamos mayor concentración. Y al estar fatigados, justamente lo que disminuye es la capacidad de concentración y nuestras potencialidades. ¡Gracias!